Arriba Bellavista, chicas, chicas, un grito bien fuerte Síguelo, síguelo, síguelo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Canciones que llegan al corazón Canciones que te hacen suspirar tu corazón, chino ¡Te lo dicen! ¡Me duelecito de paucada! ¡Me duelecito de paucada! ¡Rubel Chabaco Producciones! ¡Promotor LL! ¡Gracias! ¡Buenas los sí! ¡Gate, chicas, dice, dice, dice! ¿Qué creías sin grata? ¿Qué buscabas tú de mí? ¿Qué creías? ¿Qué buscabas? ¿Qué creías sin grata? ¿Qué buscabas tú de mí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Acaso era para mí? ¿Cómo vuelvo y nada más? ¡Qué buscabas tú de mí? ¿Qué buscabas tú de mí? ¿Cómo vuelvo y nada más? En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera Una simple ilusión a la paz En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera ¡La que me llorando! Que me da pena tu vida Tú ahora no estás sufriendo ¡Llorando, sufriendo! Que me da pena tu vida Tú ahora no estás llorando ¡Llorando, sufriendo! ¡Llorando, sufriendo! ¡Llorando, sufriendo! ¡Llorando, sufriendo! ¡Llorando, sufriendo! ¡Porque como yo te traté, como yo te traté, nadie te tratará! ¡Como yo te di, nadie te dará! ¡Llorando, sufriendo! Que creías ingrata, que buscabas tú dormir Dice la mujer fuerte y fuerte Tu marcas fuera para ti, que solo fue tu hermana Dilo, 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 dilo Tu marcas fuera para ti, como vuelvo a atacar Tú en tu vida ya has sido una ilusión que lo quieras Así son sobradas en sus cuerdas Así son Tú en tu vida ya has sido una ilusión que lo quieras Así son, así son A ver, tarda, 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 tarda Ahora me estoy llorando Llorando, llorando, llorando Te metas, te metas tu vida Ahora te estás sufriendo Era Lourdes En la guía de mí Lourdes Que buscabas desde Chaparro Promotora LBL Presente Lourdesita, gracias mami Muy pronto se viene el aniversario de la promotora LBL Lourdes toda la vida Vamos ahora LLE materna Déjame ver más o más Lleído También de recuerda Llego No敵 Con ese mío Ahora está en el honor Llego Que creía Sin gratitud Si buscabas Toma Entra Me Growl Pero ¿Qué? Pero ¿Qué? Pero ¿Qué? Que Que creía Sin gratitud Si buscaba Hasta Communist Que tropical ¡Dilo, ¿Qué? No se escucha, no se escucha fuerte No te suena para mí como fue de nada Tú en tu vida yo he sido una ilusión cualquiera Tú en tu vida yo he sido una ilusión cualquiera ¡Salud, Lourdes! ¡Salud! No te suena para mí como tú me estás llorando No te suena para mí como tú me estás llorando ¡Eres bien bonita, pero traicionada! ¡Eres bien bonita, pero traicionada! ¡Eres bien bonita, pero traicionada! ¡Dale! ¡Esta bonita, bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora chupartito, chupartito! ¡Eso, eso! ¡Arriba los familia Lompe! Lompe, 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 lompe. Lompe, lompe, lompe. Lompe, 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 lompe. ¡Todo solamente! ¡Y arriba los granitos, turu, 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 turu! Baila chiquita, baila, baila Baila chiquita, baila, baila Baila chiquita, baila, baila ¡Fuición! ¡El atu! ¡Siempre por favor a ti! ¡Ahora! ¡Baila chiquita, baila, baila! ¡Gosa chiquita, gosa, gosa! ¡Baila chiquita, baila, baila! ¡Arriba la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Marcial Gundierre, gracias! ¡Sí! ¡Fuición! ¡Sí, sí, sí! ¡Faj, papata, gracias!